Vamos a cerrar ahora el apartado de entrevistas de este programa tan especial de Gaming Room con nada más y nada menos que Blasphemous 2. Vamos a hablar ahora con Paco Ureña y con David Cerosa, que son game programmer y productor respectivamente del juego. Buenas tardes chicos. Hola, buenas tardes. Quería empezar preguntándoos por uno de los mayores retos, digamos, de lo que puede ser para una primera entrega, hablando primero de la primera entrega de la saga, lo que puede ser para un desarrollador indie, que es efectivamente, ¿cómo financiamos el juego? Pues la financiación a nosotros nos vino por un kickstarter que hicimos. La empresa tenía unos fondos acumulados de su anterior juego, que era de las dos. Y con lo que había de esos fondos y el proyecto se fue tirando, con la cosa de cumplir el desarrollo de una demo que se iba a enseñar en un kickstarter, ¿no? Y se pretendía financiar la campaña de kickstarter y la demo. La campaña de kickstarter salió bien. Creo que fueron algo en torno a los 330.000 o algo así. Fue una campaña en su momento de las más exitosas que había habido en España en videojuegos. Y eso nos permitió establecer ya un calendario de desarrollo mucho más amplio para el juego, con relativa tranquilidad. Es verdad que en ese momento no calculábamos bien el scope del desarrollo en función de los fondos de los que disponíamos en ese momento, lo cual nos obligó en determinado punto volver a buscar algo de financiación. Esta vez mediante un partner de un publisher que nos proveyó de los fondos necesarios para terminar el juego. Generalmente, si ya has tenido cierto éxito en un kickstarter, no es raro que aparezca un publisher y ellos completen la financiación y no haya más problemas, entre comillas, en ese sentido, en ese sentido económico. Claro, a fin de cuentas, nosotros también con otros estudios indis que hemos hablado, sobre todo los más chiquititos, siempre existe el mismo problema, que es nosotros queremos hacer nuestro juego y queremos que nuestro juego sea brutal, innovador, impresionante. Y luego bajas al mundo real, pones los pies en la tierra y dices vale, no llegamos a tanto. Hay que limitar lo que hacemos, hay que limitarnos a algo más sencillito, porque también suelen ser primeras producciones y demás y es complicado. Entonces quería preguntaros también cómo limitasteis en ese momento la escala de juego porque doy por hecho que dos genios como vosotros, absolutamente genios, dijisteis queremos hacer lo mejor del mundo. La verdad es que no tenemos mucha... Queríamos hacer algo parecido a Metro Ibanez, es verdad que el primero no se puede encasillar de todo en ese género por determinados motivos de diseño, pero era claramente la dirección en la que queríamos tirar. Entonces hubo un momento en el que, claro, el mapa, tú vas haciendo el mapa y tal, y la escala de habilidades y de progresión y de enemigos que pretendes poner en el juego, a medida en que se iba llegando a determinados milestones de desarrollo, había que recalibrar lo que había, lo que se disponía y en función de eso todo lo que podíamos añadir extra. Se recortó, sí, se recortó. Y en determinado momento te puedo decir que se nos fue un poco, o sea, no teníamos mucha experiencia calculando la relación que hay entre contenido y cantidad de tiempo de desarrollo, porque eso es algo que se aprende con los años, con más de un desarrollo. Es normal que los desarrollos de gente con menos experiencia pequen de eso, de no establecer un balance adecuado en ese sentido. Y nosotros, pues como en ese momento también éramos no inexpertos en desarrollo, porque The Ink Kitchen ya tenía una tradición como estudio de otros juegos y tal, pero es cierto que era el primer juego con cierta ambición internacional, podría decirse, ¿no? Y claro, en ese sentido no se tenía experiencia. Y se pagó un poco. Y eso es algo que, no sé, difícil aprender. Es algo que, de alguna manera, y bueno, es difícil aprender y que no es un conocimiento que se aprenda, o sea, que sea muy abstracto y que pueda llevar de un estudio a otro. Eso va a depender mucho de la gente de la que tú dispongas, de cómo produce cada uno, de qué relaciona entre los miembros del equipo. Cuando esa especie de cultura interna del estudio tiene un conocimiento de ella adecuado, es lo que te permite calcular bien cuánto puedes tirar, con qué cantidad de tiempo y con qué cantidad de dinero. Eso es algo que... Solo como nota, yo no participé en el desarrollo de Blathomus, o sea, no me incluyo ya en la genialidad esa. Yo estuve a partir de, bueno, un poquillo antes del lanzamiento de Blathomus 1. Sí me comí los DLCs también, pero Blathomus es mérito de Paco y el resto de las personas que estaban en el equipo en ese momento. Bueno, mencionar también que efectivamente después del exitazo que fue el Blathomus 1, mencionabais en la charla también que con los DLCs el Blathomus se convierte en un 1.5, en un 150% del juego original. Ha sido un éxito absoluto y después de esto, la pregunta crítica, digamos, yo creo, es cómo lidiar con el hype de la segunda entrega cuando se presenta. Claro, ese es uno de los puntos que tocábamos ayer en nuestra presentación, el cómo la primera parte de tu juego es tu mayor competidor, es tu mayor enemigo, porque todo el mundo está esperando que ese listón que se ha puesto anteriormente quede muy por debajo del listón que establece la secuela. Y yo te lo puedo contar aquí, lo puedo contar a las personas que nos estén viendo, se les puede decir, oye, es que, claro, Blathomus más los DLCs son 5 años largos de desarrollo, o quizás 6, y Blathomus 2 han sido 3 años de desarrollo, no puedes comparar esos tiempos, pero claro, eso te lo puedo decir a ti directamente, no puedo ir a todos los jugadores de Steam, o a los de Switch, a su casa, decirle, y podemos poner una nota, oye, tened en cuenta que el tiempo de desarrollo de esto ha sido muy inferior y que, bueno, que no es comparable. Entonces, ese para nosotros era nuestro mayor competidor, nuestro mayor miedo, entre comillas, el cómo se nos va a comparar con la primera secuela, perdón, con la primera parte de la saga. Lo hemos intentado superar a base de las cosas que sabíamos que no están todo lo bien que hubiéramos querido en el primero, y aportando elementos y mecánicas que sabíamos que los jugadores o habían echado de menos, o no les había gustado tanto, o que a lo mejor algún comentario que habíamos visto coincidía con nuestra percepción. Por ejemplo, el tema de las múltiples armas. Era algo que obviamente no existía en el uno, es algo que sabíamos que queríamos hacer desde el principio, y coincide con cosas que había dicho la comunidad. Sería interesante poder elegir varias armas. El tema de los pinchos, gente que le encanta el insta kill con los pinchos, gente que lo odia. Bueno, pues vamos a probar ahora con el no insta kill. Y bueno, en general, el intentar superar con calidad lo que no se puede superar en cantidad. Eso precisamente era lo que mencionabais ayer mayormente en la charla, el asunto de la calidad frente a la cantidad. Quería preguntaros también, porque os he visto y personalmente toda la gente que he escuchado hablar de Blasphemous, yo, os voy a ser honestos, lo he jugado, no me lo he pasado, porque se me da muy mal, básicamente. Se me da muy mal ese tipo de juegos. Yo os preguntaré luego acerca de dificultades de juegos, pero yo personalmente creo que sois muy críticos para la joya que habéis hecho, y los DLCs incluidos también, también se te incluye a ti, no te preocupes, pero creo que con lo críticos que sois, habéis cambiado ese punto de lo críticos que sois con el juego después de haber pasado a la segunda. O sea, ¿cómo de críticos erais antes y cómo de críticos sois ahora que habéis lanzado la segunda entrega con la primera entrega de la saga? No sé si me explico. Creo que sí. Yo te voy a responder algo que yo haya entendido. Esto es feo que lo digamos, pero nosotros, nosotros cuando ya estábamos cerca del lanzamiento, cuando ya estaba todo el pescado vendido, como decimos, sabíamos que habíamos hecho un buen juego. Nosotros estábamos orgullosos. Como tiene que ser, como tiene que ser. Estábamos muy, y estamos muy orgullosos del juego. Claro, es muy difícil condensar aquí en un momento todo lo que ocurre durante un desarrollo, todas las fases por las que se pasa. Creo que lo decía Paco ayer, en la charla, hay un momento en que todo es una mierda. Hay un momento en que no ves la luz y que internamente piensas, esto a lo mejor sería mejor cancelar y no seguir pensamientos internos. No le veo sentido a que sigamos, esto no va a ningún lado. Pero pocos meses antes, bueno, pocos no, a lo mejor seis, siete, ocho meses antes del lanzamiento, a principio de 2023, creo que más o menos por ahí, es cuando ya empezamos a decir, esto está... Sí, cuando hay un momento en el que todas las piezas encajan y cada una habla a la otra, hay una especie de organicidad que emerge de todas ellas. En ese momento ya uno se tranquiliza un poco y construye sobre una entidad que siente que está viva. Eso te permite añadir con un sentido. Antes tú añades un poco a ciegas. Cuando ese momento llega, tú añades ya en una dirección concreta. Y dices, vale, ya sé lo que es el juego. El juego es exactamente esto. Y como el juego es esto, le vamos a añadir en esta dirección. Voy a mencionar una de las frases citadas tuyas precisamente ayer, Paco, en la charla, que es, y ahora hablando ya de, digamos, comparación entre la segunda entrega y la primera, citotextualmente, necesitábamos cambiarlo todo para que siguiese siendo igual. ¿Por qué decís que reutilizar contenido del Blasphemous 1 como tal de la primera entrega habría sido un infierno? Porque la gente, los jugadores, tienen un sentido muy crítico acerca de las segundas partes. Si ven que cierto contenido se repite, tienden a, o sea, lo perciben de una manera muy negativa. Porque lo ven como me estás cobrando de nuevo por lo mismo. Por lo mismo, claro. Entonces, al ir de la cita, lo que yo venía a decir es, para que ese sentimiento de adhesión al universo de Blasphemous siga siendo igual, sigan teniendo esa inmersión en este mundo y sigan participando de él y sintiéndose seducidos por lo que nosotros les proponemos, tenemos que cambiarlo todo. Tienen que tener, sin perder la identidad, todo un plantel de contenido nuevo. Claro que es reconocible, pero nuevo. Y solo eso es lo que podría permitir que la comunidad no se resintiera y que siguiera encauzada en ese mundo, en lo que nosotros queríamos, en definitiva. Cuando mencionáis el valle que habéis comentado antes, ese momento en el que todo es una mierda y no podemos con nada, a mí como ingeniero informático programando me ha pasado como detalle. ¿Creéis que afecta más a algún departamento del estudio que a otro? ¿A todos por igual? ¿A todos a la vez? Ah, bueno, a todos por igual no. No. Hay departamentos, pues, que viven... Cuando me escuchen me van a matar. Me defenderé como pueda. Hay departamentos que viven... O salvo a todos los departamentos de Drive Kitchen. Viven más tranquilos, ¿no? El departamento de audio, es verdad que tienen sus ansiedades particulares, ¿no? Claro, pero son gente que tiene otras ansiedades con otra intensidad y tal. Yo creo que los dos departamentos que más padecen ese valle del que hablábamos es diseño y programación. ¿Producción, cariño? Bueno, producción... A ver, no... Es un departamento, pero digamos es el padre que sufre por todo. Sí. Pero claro, si tenemos que hablar de grupos, de personas, pues, sí, yo creo que son... ¿Por qué? Porque de alguna manera tienen la responsabilidad de que el juego se desatasque, ¿no? Evolucione. estén los raíles y cuando encuentre un tronco lo rompa y siga adelante. Son los dos... No quiero decir uno más que el otro porque no quiero tampoco aquí, pero digamos que ese núcleo es el más... El que se... El diseño y programación son los que más... Además que son departamentos que están muy, muy, muy... Sí, están muy... Conectados. Conectados, claro. Y, bueno, no sé, al final, pues, hay compañerismo, hay remar en una dirección, hay pasan los días, pasan las semanas y hay un momento en el que, como te decía antes, hacen clic las cosas y se sale de ese valle. Y a partir de ahí, pues, ya... No te voy a decir que sea coser y cantar, pero no... La escalada no tiene ni la mitad de pendiente. Developers de Genkishen, no os tiréis al cuello de Paco, por favor, por favor. ¿Cuál diríais que ha sido, hablando de retos que también mencionasteis en la charla, ¿cuál diríais que ha sido el mayor reto de Blasphemous 2? Me lo das porque está igual que yo. Tú ni yo, otro. El mayor reto. Si tú lo tienes pensado, te voy a dejar que lo digas tú. El mayor reto de Blasphemous 2 era transformar el gameplay del personaje sin que la experiencia de juego que entendíamos que había cautivado a la comunidad se descabalgase y se fuese al traste. Blasphemous 1 es un juego que tiene solo un arma. Cuando tú tienes solo un arma, el tipo de cosas que puedes hacer y el diseño de combate que tú puedes hacer es uno en el juego. No hay más. Si tienes una espada, con una espada puedes hacer ciertas cosas y no otras. Y el combate es de una manera y no de otra. Blasphemous 2 tiene tres armas. Las posibilidades de combate se multiplican. Aumentan. Lo que ya puedes hacer en un combate también es un sistema de cambio de arma que si te has fijado es muy dinámico. Puedes cambiar de arma en medio de un combate. Hay otros juegos que tú sabes que no funcionan así. Tú te tienes que salir al menú, equipas otro arma, sales del menú, continúas el combate. En Blasphemous 2 no es así. En Blasphemous 2 no es así. Tú puedes atacar a un personaje, cambiar de arma y en un mismo continuidad temporal atacar rápidamente con armas distintas. Quizás desde fuera nos aprecia el reto que supone que todo el combate, las posibilidades que se pueden dar en una escena con distintos enemigos, con tres armas simultáneas, con modificadores que tienen esas armas, con tipos de ataques distintos, que todo eso adquiera una consistencia que no rompa el juego de ninguna manera en todo el mapeado es un reto de diseño y de experiencia de juego notable. Yo creo que sin duda es el mayor. ¿Qué dirías tú, David? Para mí yo creo que ha sido por la parte que a mí me toca. Aparte, aparte obviamente de todo lo que ha dicho Paco, que es más un aspecto relacionado directamente con el diseño del juego, con su implementación, ha sido la transformación del equipo de un equipo pequeño y entre comillas salvaje en su funcionamiento en algo un poco más profesionalizado. Porque yo como ex programador sé los rebeldes que somos cuando se trata de implementar formas de trabajar, metodologías, cualquier tipo de regla sobre el funcionamiento. del equipo y el que como equipo ya no grande, bueno, somos un equipo gigantesco, pero tampoco somos un equipo pequeño, somos unas 20 personas. Esta reorganización, esta reestructuración del equipo en departamentos, con los leads, con una serie de metodologías de funcionamiento sin las cuales creo que hubiera sido difícil que hubiéramos llegado al mismo puerto que hemos llegado, de forma que teníamos bastante controladas cuáles eran todas las tareas, todos los hitos de desarrollo que teníamos que ir cumpliendo en una forma más o menos estricta de tiempo, creo que sin eso hubiera sido complicado que hubiéramos llegado. Entonces, es una cosa que sabía que iba a ser muy difícil, que ha sido complicado, pero, como dije también en la charla ayer, estando rodeados de leads, de personas que en cada una de sus disciplinas, de sus departamentos, saben lo que tienen que hacer y puedes contar con ellos, es obviamente algo imprescindible, es una ayuda y algo sin lo que no se hubiera podido hacer. ¿Diríais que es necesario jugar a Blasphemus 1 para jugar a la segunda entrega? Nos lo preguntan mucho y lo preguntan también en Reddit. En Reddit hay mucha gente que le pregunta a la comunidad oye, tengo que jugar al 1. Ahora te digo, saca la pregunta de ahí, ¿sabes? Hay gente que pregunta ¿tengo que jugar al 1 para jugar al 2? Y bueno, por lo general la respuesta es que no, no tienes por qué. Hay, hay obviamente muchos guiños al 1, tenemos zonas que hacen referencia al 1, hay eventos, personajes, lo puedes jugar, sí, lo vas a disfrutar mucho más, vas a sacarle más jugo, vas a entenderlo más, vas a estar más inmerso en todo lo que está ocurriendo si has jugado el 1, sí, sobre todo si has sacado el final verdadero, el true ending. Cambiando un poco de tema, os voy a hacer una pregunta un tanto curiosa, ¿no? Porque ayer también mencionabais esto en la charla como tal, que era el asunto de salió el Hollow Knight, boom de los metroidvanias y que Silkson viene a cerrar la puerta, fueron tus palabras, David. Voy a hacer la pregunta, la pregunta del millón, ¿Silkson es real, no son los padres? Eso es que no te lo puedo responder porque somos papá no hay. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo creo, ahora me voy a meter yo también, yo creo que tienen la inmensa suerte de no tener que darle explicaciones a nadie. Ah, también, también es cierto, también es cierto. Team Cherry, hasta lo que sabemos, porque ni siquiera sabemos realmente cuántas personas son, en la página web aparecen tres personas, yo entiendo que ya no son tres personas, que tendrán como mínimo colaboradores o lo que sea, yo creo que están viviendo el sueño de estará cuando esté. Sí. Entonces, el juego existir, existe, y estoy seguro. Hemos visto un trailer, pero no hemos visto nada. Hemos visto un trailer. Existir, existe. Tenemos un compañero que lo ha jugado. ¿Ah, sí? ¿Quién lo jugó? ¿A quién lo jugó en el E3 de 2019? Es verdad, Michael lo jugó en el E3 de 2019. Gente, sabemos que es real. El Simpson es real. Pero bueno, ellos, está claro que ellos no son un equipo que sea activo en redes sociales, que ande respondiendo. No sé si es porque simplemente no quieren, no les apetece o porque consideran que acertadamente que tienen cosas más importantes de las que ocuparse como desarrollar el juego. Entonces, definitivamente es real y yo creo personalmente que simplemente están dedicándole el tiempo que consideren necesario para que esté. No sé si quieres comentar algo al respecto. Precisamente te mencionaba esto por una metáfora que hicisteis del autobús de los arroyos de los Metroizvania en 2023 y en los años previos también, pero sobre todo en este 2023 también. ¿Creéis que este autobús de arroyos que está habiendo de no, claro, porque sacamos este juego, somos indie, intentar que no cuadre con el lanzamiento de la superproducción que no se junte con el Starfield, que no se junte con Maldus Gate, etc. ¿Creéis que este arroyo absoluto, este autobús de los arroyos se va a mantener en los años posteriores? No, yo creo que no. ¿Tú crees que 2023 ha sido la excepción? De hecho, ayer comentábamos que no tenemos ninguno. De hecho, ayer comentábamos los dos que no tenemos en mente ahora mismo ningún, a lo mejor me equivoco, pero no tenemos en mente ningún juego que digamos, este va a salir en 2024. Entonces, quizá por ahí sí podríamos decir que, por lo menos de renombre o que haya sonado. A lo mejor por ahí sí podríamos decir que ya han pasado todos los autobuses que tenían que pasar, excepto el amigo Silkson. El amigo Silkson. Sí, yo creo que, bueno, está el, a ver, está el del, Crownsword, creo que se llama, se llama así, el de, que es como, parecido, es como un clon de Hollow Knight que tiene, pero tiene disparos. Yo creo que, Prince of Persia de Ubisoft también puede ser, creo que es enero, finales de enero, es el de Ubisoft, sí. Un área, demasiado jugable, el otro, a curarse aspecto. Yo creo que, bueno, en 2024 puede haber alguno, pero que es una tendencia claramente ya a la baja, a nivel de Metroidvania. Yo creo que es un poco lo que decimos ayer a, Silkson viene a clausurar un poco lo que ellos inauguraron, o sea, inauguraron, no es que ellos invitaran en el género, pero en esta última iteración, podemos decir, de los Metroidvania, yo creo que ellos fueron sin duda los que la iniciaron y un poco los que la van a cerrar. ¿Va a morir el género ahí? Pues no tengo una bola de cristal, pero sin duda se tomará un descanso y tendrá que pasar un tiempo hasta que se reinvente de alguna manera, igual que lo reinventó Silkson, pues quizás se reinvente en un futuro, no sabemos cuándo, pero tal y como lo entendemos ahora, yo creo que está entrando en un pequeño valle, en un descanso, en un aterrizaje. El que no hay tantos Metroidvania. Sí, y ahí se quedará el de género un tiempo, igual que lo estuvo antes. Para ir terminando, os quería preguntar, has dicho antes, ¿sabéis que era feo que tú dijeses que estabais orgullosos del juego? No es feo, no te preocupes, va por el mismo tono la pregunta. ¿Diríais que habéis impulsado el desarrollo de Metroidvania? Sí, yo creo que sí, yo creo que Blathemus, junto con Silkson, junto con Ori, junto con grandes títulos, que ahora mismo no se traerá a colación, pero que ha habido una serie de títulos, Action Bear también, en su día, que han fomentado un ecosistema, que exista, un caldo de cultivo, un abono, una tierra fértil, que ha permitido que otros juegos tuviesen el terreno mucho más allanado y tuvieran visibilidad, y una comunidad que tuviera sed de Metroidvania que acudiese a ello. Yo creo que Blathemus ayudó a que esa tierra, a que ese espacio se crease y fuera atractivo para la comunidad de desarrolladores. Yo creo que sí. ¿Añadirías algo? No, básicamente es lo mismo. Nos da mucha alegría y mucho orgullo cuando vemos que se presenta algún trailer de algún juego y en los comentarios aparece alguien diciendo es un Blathemus-like, que lo hemos visto alguna vez. Le ponen ya el nombre, no al género. Sí. Obviamente no hemos inventado ningún género, pero cuando sale un Metroidvania oscuro, con ese feeling visual de Blathemus, hay gente que lo identifica como un Blathemus-like. A nosotros, claro, nos encanta que haya... No el invento de ese género, porque bueno, es una cosa muy, muy minoritaria, pero el hecho de que se nos incluya en listas de mejores Metroidvania, que eso ha ocurrido, que se nos ponga como ejemplo a la hora de hablar del género, aunque sea en una última posición en una lista de grandes, claro, eso nos llena de orgullo, nos encanta y para nosotros es una gran satisfacción. Pues ahora sí, para cerrar brevemente, a ver si me podéis decir algo, si me podéis dar el titular. Updates de Blathemus 2, DLCs de Blathemus 2, Blathemus 3, supongo que no lo tenéis todavía ni en agenda, vamos, lo que me podáis queráis decir. Blathemus 3, eso ahora mismo es un... Fuera de agenda. Y menos teniendo en cuenta, como hemos estado comentando, el horizonte que se viene de llanura con respecto a los metros y vania. Updates DLC, DLC, no tenemos absolutamente nada ahora mismo, en el sentido de que... No lo habéis pensado aún. No hemos, claro, dado cuenta que... A ver, por poner un poco un contexto, ¿no? Lo que es un desarrollo. Paco y yo estamos ahora mismo de vacaciones porque tenemos vacaciones acumuladas de todo el año que no hemos podido tomarnos y básicamente las estamos gastando ahora todas juntas. La mayor parte del equipo está exactamente igual, es decir, la semana que nos falta uno porque esté de vacaciones, falta otro, entonces como equipo no hemos tenido todavía ocasión de ver qué hacemos. Eso también en parte es una suerte poder permitirse el no pensar qué se va a hacer a continuación. Terminamos de hacer el UDATE 1 y empezamos este ciclo de descanso, de venir a charlas, de estar en el INDIDEV. Entonces, estamos un poquito tomándonos con calma. Ya en enero será otro año y tendremos tiempo para pensar en esto. Pues esperamos poder hablar con vosotros también para que nos contéis más noticias acerca del mismo. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, chicos. A vosotros. Nada, a ustedes estamos encantados siempre de hablar con la comunidad. Muchas gracias.